Tenemos un cambio de personajes, vamos a ver a Rosalina y a Ike Entiendo por qué Rosalina, se están diliando con demasiados proyectiles y están, pues, tratando de ver la manera en que no se vean tan afectados por esa situación Muy buen Sideby Liz está teniendo un poquito de problemas en este momento con su Rosalina, pero Arigo también está teniendo sus detallitos Así es que, yo creo que, uy, cerca de tomar la stock El Loper, buscando, tratando de ayudar a su compañero Muy buen up smash por parte de Leaf, acaba de tomar la stock de Arifo Y, a ver Gordo Bien, buena respuesta de Luma, le apoya Downer Au, a Arifo le está doliendo bastante este enfrentamiento en este momento ¿Qué es esto? Down throw, up air, demasiado alto Esta pequeña de, au, buen up smash Esta pequeña de, de, muchas gracias Gracias Muy bien Mani acaba de perder su stock Uy Leaf estuvo a nada de caer a ese backer El upper, el up till la salvó Upt till, upper, ya, ya fue suficiente Arifo dijo, ya, 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 ya es demasiado Uy, ah, se salvó Downer Que alcanza a conectar y se lleva a Big Boss Uy, el upper se lleva a Arifo Oh, Dios mío El equipo azul tiene problemas en este momento Normalmente cuentan con un stock Pero no hay que confiarse Porque hace un momento El equipo azul de Big Boss y Arifo tenía problemas Estaban a punto de caer ante las garras de Mane y Leaf Pero hicieron un comeback de Dioses Bien Rico Muy buen sidekick Mane no Casi se lleva a Leaf Buena red Muy buen tomado Que, que excelente manera de tomar el parte de Leaf Sin problemas pudo regresar Excelente apoyo Bien El equipo de Querétaro se está haciendo respetar en este momento Está peleando con el equipo Faureano Está peleando contra el equipo De Arifo Y Big Boss de la Ciudad de México Pero, bueno Son personajes fuertes Son personajes gordos Y hay que tener cuidado Porque estos personajes No se mueren usualmente En el mismo porcentaje Que los personajes De peso regular O peso pequeño Así es que Hay que medir bien Cada uno de los strings Que van a estar ejecutando Para poder llevárselos Pero a Leaf no le importa Sale offstage Le conecta un fer Justo en el edge No, justo A casi Casi muy cerca de Ay ¿Qué pasó? Me tapé los ojos Dios mío Excelente jugada Por parte de Leaf Llevándose las últimas dos stocks Del equipo De la Ciudad de México Y regresamos Y regresamos Y regresamos al enfrentamiento Bien Bien Mer Optil Oper no la consigue El Oper Después del frame track Si lo alcanza Arifo Arifo se está divirtiendo Con unos cuantos Rápido Ay Dios mío Hablando de divertirse Mane le acaba de conectar Un downer Justo en la cara Arifo Bien Leaf se acerca del peligro Sin problemas Deja un poquito a Mane Pero al parecer Esto no le causa problemas A Mane Puede regresar al edge No hay detalles Buena recuperación Por parte de Mane Y regresa Está siendo presionado Un poquito por Big Boss Pero Leaf Lanza al Big Boss Hacia afuera Ya La presión de Big Boss Terminó Arifo Está tratando De seguir a Mane Buen Oper No es suficiente Para matar Pero le ayuda ¿Qué? Le pegó a Luma Down smash Nair El Big Boss Se defiende con un Fer Oh Buscaba a Mane Pero se lleva a Leaf Yo creo que es un buen trade ¡Oh Dios mío! ¡Excelente! ¡Qué! ¡Oh Dios! Ese Downer Casi le cuesta el Stock Arifo Muy bien Excelente Backer Por parte de Hablando de Backers Big Boss También se hace presente Además de Mane Bueno P Asegura Que su equipo Pueda regresar Para apoyarle El buen Down smash Nair A Oper Si Big Boss Está teniendo Bastantes problemas Con la Con la Rosalina De Leaf Muy inusual Casi no conozco No, no He visto a la Rosalina De Leaf Rufarse hasta Sindus Y en Grand Finals Parece ser que Les Afecta bastante Ese Counter Fix Y está fuerte Bueno pues Smash Man Man está tratando De lidiar Contra Big Boss Aún así Oigan No Esto es Stock Si Las Stocks Estaban muy a favor ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito Dragnam! ¡No perdón tres o不用 oferta ópera por parte de Big Boss! salvajemente toma el stock de money con un downer justo en la parte en la cúspide de su pero vale responde toma el stock de big boss y continúa continúa en el juego sin problemas ouch el gordo buenos deros por parte de money manet tiene big boss a raya uy esos stock no estaba gordo pero aún así manet responde con un upper buenos uppers por parte de los dos uy cerca big boss tomó el stock de leaf salió offstage lo suficiente como para poder decirle le explicó un excelente frame trap dijo a pesar de el edge hacia adentro el side beat se llevó el stock de una forma muy muy bonita oh dios mío oh dios mío ah 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 Y muy bien sonido, yo interrumpo un poquito mi comida Porque este potencialmente podría ser el último juego de la Grand Finals de Doves Así es que vamos a ver ¡Qué bonito parry! Dios mío, señores La ladder de Nerf, Nerf, otro Nerf por favor, los Nerf están a la orden Muy buena jugada por parte de Leaf Evitó que su compañero fuera Esto, sí, no lo es Pero estuvo muy cerca ¡No manches! ¿Sí? Gracias ¡Qué tranza gente! ¡Ay madrazos! Aquí les saluda Robert Pastrana Estamos en Grand Finals de Dobles No sé quiénes están en Losers Creo que Leaf y Mane Ahorita checo el bracket Pero vemos que es un 2-1 a favor de B2 y Arifo Entonces este podría ser el último juego del set Desconozco, la verdad no sé quién viene de Losers Pero aún así vemos que hay una ventaja por parte del equipo amarillo Que en este momento lleva una stock de ventaja Pero por el otro lado ¡Uy! Arifo pierde acá la perrela de stock en manos de Leaf Impresionante Ahí viene Arifo cargando el down B Pero llega Leaf con esos combos De bayoneta Lo busca Abajo del escenario No logra hacer nada Estos side Bs peligrosos Por parte de King Deddy Y ahí está Pegando en el edge Esperando pegarle Alguien no le pega a nadie Leaf pierde la segunda vida Mane por otro lado Intenta cubrirse de esos dos Que está bastante Bastante ¡Ay! No puede ser ¡Uy! No, sí Pensé que sí llegaría Mane Lamentablemente ese side B No le puede pegar Y en este momento Big Boss pierde la última vida Estos dos contra uno Mane contra Leaf Esto puede ser Arifo tendría que hacer un milagro ¡Uy! Ahí va Arifo En la parte baja del stage Pero pues como todo Tiene un montón de saltos Y un buen recovery Pues se puede dar el lujo De quedarse ahí hasta abajo ¡Uy! Un grab que castiga a Leaf Va por él fuera del escenario No tenemos nada en este momento Arifo intenta respirar Darse espacio entre los dos ¡Uy! Ahí está el down B De una cuenta regresa Leaf cargando las balitas Tratando de condicionar el borde Mane ahí tratando de pegarle Pero no logra hacer nada De hecho el equipo amarillo Se pega a sí mismo Ahí muy bien Leaf Regresando el gordo Con las balitas Y ahí muy bien Arifo Tratando de castigar la situación Arifo tiene 113% de daño Pero aún así Es de cuidado Este rival Con ese rage Es un rival muy muy poderoso Entonces Está esperando un error ¡Uy! Ya esas balitas Ya le quitan todo el momentum De ese De ese down B cargadito Y vamos a ver que en este momento Arifo está tratando de sobrevivir Entre los dos ¡Uy! Eso se veía prometedor Pero no logra llegar a nada Muy buen backer Por parte de Leaf Mandan a Arifo fuera del escenario Arifo intenta regresar por arriba Erdoch Leaf castiga Side B otro side B Y de nueva cuenta buscando ahí Pero Arifo con ese Con ese buen recovery Logra llegar 152 de daño La oportunidad de Mane Para castigar Pero no lo logra Arifo sobrevive Otro rato más Lo está logrando señores Ahí va el 2 El comeback Posiblemente ¡Uy! Le pega sin querer a su compañero Esto puede ser el final Y ese up tilt Muy buen up tilt Por parte de Mane Esto es 2-2 Entonces vamos a ver Rápidamente en el bracket Quién está en losers Mane y Leaf Sabemos que están en losers Entonces vamos a modificar eso Rápidamente 2-2 Eh, no Todavía no resetean Todavía no resetean ¿Verdad? ¿Es el primer set? Ok Nos dice en el chat What the fuck Esto es Smash 4 Pues no No es Smash 4 señores Pero Si es Si es importante notar Que Leaf Pues se la rifa Con Bayonetta En este juego Todavía Como podemos ver De los pocos Heraldos de Bayonetta En este juego Estamos a 2-2 Es el primer set Leaf y Mane Mane en the losers Big Boss y Arifo Si ganan este set Se llevan el torneo Pero si ganan En el siguiente Leaf Y Mane Uy, cambio de personajes Ahora sí Vamos a cambiar A Rosalina Al parecer Lo está pensando Leaf Lo está analizando Cambia a Rosalina Y Luma Entonces vamos a ver En este momento En este último set Bueno, en este último juego De este set Vamos a ver Si lo logran Hacer el reset Es 3-2-1 Vamos ahora Final Destination Mane y Leaf Vienen de losers Big Boss y Arifo Vienen de winners Si Arifo y Big Boss Ganan este Este match Ya será GG Se habrán llevado El weekly En este momento Pero Leaf Y Mane Protegiendo el honor De los locales Ahí vemos muy bien Por parte de Mane Ahí haciéndole daño A Big Boss 106% de ese stock Ya lo tienen Números rojos Señores Vamos a ver Si logran quitársela Antes de que Big Boss Haga alguno De las Esos combos Que ya conocemos Uy muy bien Ahí por parte de Mane Muy buen kill Confirm Para llevarse rápidamente La primera stock De Big Boss Ahí Leaf Sufriendo en la orilla Pero con ese down tilt Se lleva la primera stock De Arifo Wow En un porcentaje relativamente bajo Pero Arifo rápidamente Le regresa la cachetada Y le da un excelente up tilt Y Gopper Perdón Para llevarse esa Primera stock Mane Ahí muy bien Campeando la vida 104% de la primera stock Ahí castigando Con un nerf Que no es mucho Pero es trabajo honesto 18% de daño Ahí Poco a poco Tratando de regresar Ese side beat No sé que pretendió hacer Mane Pero Pierde la primera stock Big Boss Ya está en números rojos De la segunda Sufre ahí en la orilla Mane tratando de cuidarle Ahí muy bien Será No No fue la opción Todavía eso Per no logra pegarle Big Boss lo esquema muy bien Ahí de nueva cuenta Sufriendo en el edge Y muy buen backer Por parte de Mane Le quita la segunda stock A Big Boss El cual rápidamente regresa A darle unos buenos cachetadones De Rob Pero Pues ya se ve interceptado Por Liv El cual rápidamente Va al intercambio de golpes Con él y el robot Y ahí Muy bien Rosalina Cuidándola Con 59% de daño Pero ese Luma Se ve perdido Y desorientado Vamos a ver si logra regresar Ahí muy bien Ya de nueva cuenta Vamos a una posición más neutral Pero Uy Peligro aquí para Mane No logran llegar a nada Muy bien ahí Liv Para cuidar a Mane Con el uso de Luma Uy Parre peligroso Down throw Será Uy Muy bien ahí Rosalina Metiendo presión Con su sola presencia Para evitar que le quiten Se toca a Mane Y ahí muy bien Mane Respondiéndole que no es au pair Será que este es el equipo Será que este será El equipo con el que van a hacer Conte pica Arifo y Big Boss Uy ahí muy bien Liv Regresando rápidamente al escenario Mane haciéndole 102% de daño Ahora a Big Boss El cual está tratando de nueva cuenta De nueva mente Sufrir Ahí en el edge Un buen backer Por parte de Mane Y esto es 1 contra 2 4 stocks contra 1 Que en este momento Tiene Arifo Va a ser algo complicado señores Pero no imposible Uy ahí el nerd Y se suicida sin querer Hace fastfall Y esto es Reset señores Vamos a ver Vamos a resetear esto Y ahora Los dos se encuentran En losers Uff Que intenso Creo que Mane Fue al baño Checa el frame drop Pues es porque Tengo Team Viewer abierto Entonces lo voy a cerrar No sé que más está No sé que más se encuentran No sé que más está Que más se encuentran No sé que más No sé No sé No sé No sé No sé Uy, sí, tenemos una caída De friendrops muy canija en este momento No sé qué está pasando, pero Ahorita lo reviso Por el momento esperemos que el stream no se caiga Vemos que ahora ya Lleva un poco más estable Pero bueno, de nueva cuenta Reseteamos aquí el set Big Boss y Arifo en losers En este momento, entonces Es una nueva oportunidad para Leaf y Mane Que ahora tienen que ganar este set obligados A ganar para proteger el honor de casa Mientras tanto, Arifo y Big Boss Tratando de llevarse Todo el dinero queretano que tienen que ofrecer En este momento el weekly de LSA Y como pueden ver ya le quitan la primera stock A Leaf, el cual rápidamente regresa Y le pega ese gordo, Arifo tratando de cuidar el edge Con ese dash attack, Van ahí sufriendo Uy, le pega ese proyectil Se queda sin salto, pero No, ya no logra llegar, lamentablemente Mane Y ahora el equipo azul liderando A pesar de que Arifo acaba de perder la vida Big Boss todavía tiene un porcentaje sano De esa primera stock, pero Leaf ahí protegiéndose Muy bien en el edge Ahí va, va el game No, no fue el game, no le pega con el downer Pero ahí muy bien Big Boss respondiendo Con ese backer Quitándole la primera vida No, la segunda vida a Leaf en este momento Vamos a ver si lo logra El equipo amarillo a hacer el comeback Ya que ahorita tienen una desventaja un poco marcada Ya que Big Boss está Pues con esa vida prácticamente Números negros 136 de daño Se puede ir con lo que sea Pero Mane Ni Mane ni Leaf logran Uy, buen parry Por parte de Big Boss Y ahí va de nuevo a cuenta Al contraataque el robot Pero ahí en el intercambio de golpes Rob pierde la primera stock Muy buen dash attack por parte de KingDD Para quitarle Ah no, no le quitó nada a nadie Pero si le hizo un buen de daño a Rosalina 76% de daño Uy, ahí está el backer Por parte de Arifo Muy bien Mane Respondiendo con el kill confirm Arifo ya en su última vida Esto está ahí, ven en vida señores Pero el equipo amarillo En este momento sufre Ya que tienen porcentajes rojos El down throw Ahí peligroso Pero Leaf logra escapar De la enterrada Que le pudo hacer Rob Y pues bueno Ahí tratando de defenderse Con lo que pueda Mane por otro lado 117% de daño Vamos a ver si lo logra Muy buen forward throw Para llevarse a Arifo Fuera del escenario Y bueno Uy, muy bueno Forward smash Por parte de De Leaf Uy, peligrosa ahí La situación Pero muy buen downer Por parte de Arifo Le obliga a Leaf A robarse el stock de Mane Y ahora Mane sufre Porque tiene esa última vida Se puede ir con lo que sea Pero vamos a ver Uy Ese gordo 159% de daño No logra quitar el stock a Mane Esto sigue siendo 2 contra 2 Aquí lo que tiene que hacer es Evitar el 2 contra 1 Mane tiene que cuidar esa vida Como nunca Y pues también evitar Que a Leaf lo maten Pero Big Boss ahí Campeando muy bien Con los objetos Para poder evitar Que el equipo amarillo Se junte Y con ese O-Per Y el otro O-Per Uy Dos O-Per seguidos Y esto es 1-0 Favor Big Boss y Arifo Creo que ya va bien El stream No se que Ahí comentenme No si estoy teniendo Frame drops Aquí en el stream Pero Hay algo que esta ocupando El 100% de la memoria Pero no se que sea Ah Ya lo checaré Ya lo checaré Pero creo que por el momento Va todo Correcto No Ahí están los Frame drops Otra vez Si no Ahorita Acabando dobles Empiezo otra vez El stream Y voy a ver Que procede Porque sí, estamos sufriendo mucho con estos frame drops No deberían pasar Pero bueno, vamos a Final Destination, ah, ya sí puse el marcador Vamos, 1-0, ¿por qué? Me pregunto por qué Arifo y No se guardó este pex Ahí está Arifo y Arifo son No tienen equipo aquí en LSA No tenemos sus imágenes Pero bueno, estamos ahora en Final Destination Escenario pues Un poco más favorecedor Para Mane Y Rosalina La Rosalina de Leaf Se puede notar en este momento como Leaf Ahí cuidándose muy bien Esa primera stock en 57%, Arifo en 127% Pero ese va a caer Uy, se lleva a Mane y por poquito Ese nos lleva a Leaf también Entonces eso puede decir Pero ahí está, el segundo va a caer Para asegurar el Para asegurar ese stock Ahí muy buen dash attack por parte de Arifo Haciéndole daño a Mane Ahí busca Regresar Mane con el side B Logra evitar el gimpeo de Arifo Pero ahora de nueva cuenta sufre ahí Porque tiene 87% de daño de esa segunda stock Pero vamos a ver si logra En este preciso instante En este preciso instante Conservar la calma Porque lo veo Pues ya más pasivo Buscando la manera segura de atacar Pero Ay, muy buena ahí Esa conversión improvisada Entre Leaf y Mane Para poder pegarle con el side B Y llevarse la primera stock de Arifo Y pues ya al mismo tiempo Leaf haciendo lo suyo Para llevarse la primera stock de Big Boss Y ahora Mane Ahí con 138 de daño Ahí va el down throw Mane Masheando como nunca Escapando Rápidamente Y de nueva cuenta el masheo Por parte de Mane El cual Pues Sí Ahí muy bien A pesar de que ya tiene porcentaje muy alto Ese masheo Sí es importante Pero ese down smash Le sentencia la segunda vida Y ahora Esto es peligroso para el equipo amarillo Que tiene una desventaja De una stock en este momento Ahí muy bien Leaf absorbiendo el gordo Para hacerle algo de daño A Big Boss y a Arifo Pero Uy Ahí el throw Peligroso el throw Por parte del equipo azul Ya que Arifo Remata con ese down smash Poniendo en situación de peligro A Rosalina La cual pierde el stock En manos de Big Boss Con ese peligroso perro Y bueno Ahí muy bien Respondiendo Leaf en el Edgar Pero No logra quitarle el stock Rápidamente Se va a cuidar a Mane Pero Big Boss Se regresa Pues Sí La salvo prácticamente Mane cuidando de nueva cuenta el borde Y ahí otra vez Arifo Cuidando el stock Ese DDD Uy Pero bueno Como podemos notar En este momento La ventaja La lleva el equipo azul Ya que Nevermind Bueno sí La ventaja la sigue teniendo El equipo azul Ya que pues Arifo tiene un stock Prácticamente nueva Y Rosalina Pues ya Está en porcentaje Casi rojo Al mismo tiempo que Mane 81% de daño Entonces vamos a ver Si logra el equipo amarillo Hacer El comeback en este momento Que tanto lo necesitan Pero Ese down B Muy buen down B Por parte de Arifo Y uy Ahí está el throw Accidental Y eso sentencia A Big Boss Pero Mane ahí Podrá hacer el comeback Uy Peligroso Ese le resbaló Pero Ese tilt Ese tilt Peligroso Otra vez Esto es 2-0 Ajá En las peleas No hay frame drop Que raro Es solo en este menú Verdad Cuando están los frame drops Pero bueno Ahorita lo reviso Si no Ha de ser Algún pedo De la resolución Pero ahorita Lo arreglamos No pasa nada Cambia Bayonetta Leaf Vamos a ver Si le sirve Ahorita el counter pick Y bueno Este podría ser El último set Del juego Vamos ahora A Yoshi's Yoshi's Island Pero bueno Yoshi's Island Es un escenario pequeño En el cual Pues Pueden matar más rápido Pero al mismo tiempo Pueden morir más rápido Recordemos que Big Boss Y Arifo Con esos personajes Pues tienen un gran Kill power Y pues vamos a ver Si le beneficia Bayonetta Uy Ahí secuestradísimo Ahí están las Las consecuencias De este counter pick Muy bien Ahí Leaf Secuestrándose A Big Boss Como en los tiempos De Smash 4 Ahí al borde Del derecho Del escenario Ahí va Leaf Regresando al escenario Con todos los mil saltos Que tiene Bayonetta Metiendo presión A los escudos Ahí muy bien Regresando Muy buen parry Por parte de Mane En este momento El equipo amarillo Lleva el control Del juego Porque Big Boss Ya perdió una vida Y Arifo está En porcentajes rojos De la primera Entonces Como pueden ver Aquí el equipo amarillo Pues todavía se encuentra Bastante a salvo Entonces puede ser Que el counter pick Les haya funcionado Uy Muy buen back throw Por parte de Arifo Digo Por parte de Leaf Para llevarse El stock de Arifo Y en este momento Arifo regresa rápidamente Al escenario Para tratar de cuidar A Big Boss Y con ese smash Se lleva a Leaf Pero sin querer Se lleva a su compañero Y ahora el equipo amarillo Tiene una ventaja Muy muy grande Pero Mane Es guimpeadísimo Pierde la primera Stock rápidamente Esto sigue sin ser even El equipo amarillo Tiene una ligera ventaja Pero peligro aquí señores Ahí DDD escupe a Ike Entonces vamos a ver si Si logra el Rey DDD En este momento Hacer más daño Ya que lo vemos Como saco de boxeo Ahí volando de un lado a otro Mete un dash attack Que no llega a absolutamente nada Y el equipo amarillo Dominando en este juego Señor espero Esto puede cambiar En cualquier segundo Vamos a ver Cómo se desenvuelve En la situación Y ahí Mane muy bien Cuidando el edge Y por otro lado Leaf Quitándole el stock a Arifo Uy Arifo rápidamente regresa Esto ya está Muy muy disparejo Para el equipo azul El cual ya Se encuentra posiblemente En las últimas Tendría que Hacer un milagro Para hacer ese comeback Pero no es imposible Vamos a ver si lo logran Arifo regresando al escenario A pesar de todo Toda la presión Que está metiéndole el Leaf Ahí en el edge Muy muy importante Pero Mane ahí Con ese backer No logra quitarle El stock a Big Boss Vamos a ver si lo logra Uy Ahí muy buen Muy buena reacción Por parte de De Big Boss Para sobrevivir Otro ratito Y en este momento Uy Side B Muy buen side B Por parte de Mane Y ahora le quita La stock a Big Boss Por otro lado Arifo ahí sufriendo Uy Le pega sin querer A su compañero Pero ese forward smash Fue Lo que en este momento Es Les da la victoria Al equipo amarillo Dos a uno Ahí tenemos Alifia Mane Curiosamente Cerrando Google Chrome Se arreglaron Se arreglaron Todos los problemas Al parecer Ya no veo Los frame drops Pero voy a tener Que ver el chat A través de Pues mi celular Si creo que ya no hay Frame drops Creo que ya vamos bien Y bueno Vamos ahora a Kalos A Kalos Pokémon League Lich I don't know Entonces Un escenario Bastante Pues bueno Para Big Boss Y Arifo Ya que les permite Tener mayor Stage control Con los proyectiles Y eso ya se ven Las consecuencias Porque Mane Pierde Inmediatamente Su Stock Y bueno Recordemos que Esto puede ser El último set Ahí Muy bien Lich Cambiando a pitch No me había dado cuenta Hasta ahorita Vaya Entonces Y bueno Uy Ahí muy bien Mane Cuidando ¿Qué onda? Mi teléfono Una disculpa Señores Tengo problemas Técnicos Problemas técnicos Bueno Ya que En este momento Pues ya el equipo Amarillo El equipo local Está sufriendo Con Pues este escenario Tan grande Ya que Pues Cuesta más trabajo Matar Pero Ahí muy bien El combo Por parte del Equipo amarillo Pero Le cuesta eso Una stock de Mane El cual ya está En la última vida Arifo Cuidando Ahí muy bien Sus tres stocks 157% De la primera stock Mane rápidamente Intenta solucionar El asunto Pero Tiene que ir a cuidar A Leaf El cual está ahí Sufriendo En la parte Del juggling Ya que Big Boss Estaba ahí Cuidándolo En la parte De arriba Ahí muy bien Leaf regresando Haciendo las fintas Con esos Con ese OP Bueno Uy El up smash Peligrosísimo De Big Boss Ya le cuesta Le cuesta Una stock Al equipo Amarillo El cual Ahora sufre Porque Pierde Por dos stocks Entonces Necesitan hacer Un milagro Para poder Llevarse Este juego Pero El equipo Azul Se ve muy Dominante En este momento Mane tiene 103% De daño En esa última vida Esto puede ser El final Para el equipo Amarillo Y puede ser La gran victoria Para el equipo De Big Boss Y a Leaf Para llevarse El dinero A casa A Ciudad de México Nos da mucho gusto Tenerlos aquí Pero pues aquí Yo Yo le voy a los locales Lamentablemente No puedo ser Un poquito menos Imparcial Pero la verdad Que bueno Que están Jugando como se debe El equipo Darifu Y Big Boss Ahí presionando Muy bien Cuidando Esos stocks Como se debe Jugando con una Sincronía Y una sinergia Inenvidiable Realmente Entonces Uy Ahí el throw Peligroso Leaf Pierde la vida Y todo Queda en manos De Mane Ahí el equipo Azul Inmediatamente Va al ataque Buscan el grab Uy Ahí la conversión De Teal con el gordo Y el snipe Ahí El snipe Ahí muy bien hecho Por parte de Big Boss Y esto es 3-1 Señores Se llevan El torneo Ya se andan echando Aquí tierra Los jugadores Del FT Pero bueno Felicidades Vicky Pogos Felicidades Arifu Muy bien Merecida La victoria Entonces vamos a